¡Suscríbete al canal! La diabetes medita es una enfermedad que ha aumentado a nivel mundial, es una enfermedad crónica y la úlcera del pie diabético, la patología que nosotros atendemos en la consulta, es una complicación grave, es una complicación frecuente, donde los pacientes en ocasiones pierden la extremidad. Es decir, que lleva al paciente a una amputación mayor, aquí hacemos curas menores y amputaciones menores de los antejos, es decir, de los dedos, y aplicamos un medicamento cubano, que es un medicamento que es único a nivel mundial, es un medicamento denominado Eberprope. Este medicamento aumenta la cicatrización de las heridas, menor tiempo para tratamiento con antibiótico oral o vía parenteral, y bueno, como aumenta la cicatrización de los tejidos, es un paciente que podemos reincorporar con menos tiempo a la vida socialmente útil, y que el paciente, bueno, pueda hacer sus labores y comenzar a trabajar. Este medicamento es un medicamento único en su tipo a nivel mundial, el cual la Hermana República de Venezuela le ofrece a la población de una forma gratuita y a través del Ministerio de Poder Popular para la Salud. Destacar un elemento importante, llevamos trabajando desde 2008 acá en la Hermana República de Venezuela, y hasta la fecha hemos logrado salvar a más de 35.000 pacientes de una posible amputación alternativa, que hasta el presente era la única que existía para el tratamiento de este tipo de lesiones. Más sin embargo, con la llegada de este medicamento que ha debedrido para cambiar los paradigmas en el manejo de este tipo de lesiones, pues hemos logrado devolverle la esperanza y las ganas de vivir a muchísimos pacientes diabéticos, y mejor aún así, la extremidad. Ahora, actualmente en el Estado Lara, se encuentran funcionando este CDI, que es el CDI de San Vicente, y el Hospital de Carora, el Hospital Doctor Pastor Oropesa. Aquí atendemos de 60 a 70 pacientes diarios, la consulta comienza a las 7, 7 y media, de 7 y media a 8 de la mañana, de martes a viernes, hasta las 4 de la tarde, y los sábados de 8 a 12 del día. Tres veces vine para acá con la ambulancia del CDI, y me curaban mucho, me quitaban todos los pellizos de arriba, y ahí me inyectaban, ¿ves? Entonces ya tengo un pie, tengo un pie ya curado, y estoy con el tratamiento constantemente. Aquí estoy maravilloso, aquí tienen a uno con mucho amor, mucho cariño, como si fueran familia de uno, ¿verdad? Yo iba a una clínica, ¿no? Pero ahí lo que me hacían era una culita por encima, y no me hacían más nada. Yo gasté, mire, en las dos piernas, a mí me se ven dos úlceras, y yo gasté casi como 12 millones de bolívares, puro curame, 300, 300, 300, 300, puro curame, y nunca me llegaban a decir nada. Es decir, para los cubanos, y a ti mismo mejor. Nosotros recomendamos a todo paciente diabético que acuda a los podólogos, aquí hay CDI en todos los municipios, y hay una sala de rehabilitación donde está el podólogo. El podólogo le atiende al paciente, le puede hacer tratamiento para los más beforantes plantán, para los callos exuberantes, tratamiento de las uñas, tratamiento del hongo, y una vez al mes debían de asistir a la consulta de pie diabético. Tengan o no lesión, puesto que, a pesar de nosotros poner el medicamento, nosotros también hacemos aquí profilaxis de salud, es decir, profilaxis al pie diabético. Aquí acuden pacientes con o sin lesión. Aquellas manos que enseñaron el camino a la revolución Son abuelas, son combates, son amigas, son canción Existe también un paradigma en los pacientes con diabetes que desarrollan este tipo de lesiones por eso mismo, porque lo que estaba institucionalizado anteriormente era una amputación. Muchos piensan que llegándose a esta consulta, pues pueden perder la extremidad. Aquí solamente el principio fundamental del tratamiento al paciente con pie diabético es la conservación de su extremidad en pleno. Esta fundación lleva el nombre de Richard Jiménez, un joven, un muchacho que acaba de fallecer el 19 de enero, de 46 años. También él tenía, él sufría de esta afección tan grave como es el pie diabético. Él fue uno de los más entusiastas, propulsores de esta fundación. Y la fundación tiene como fin llevar la prevención, llevar la asistencia integral de esta terrible enfermedad, erradicar la enfermedad conjuntamente con el programa nacional contra el pie diabético que está impulsando el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Nosotros estamos funcionando ahorita en el CDI de la 57, es decir, el CDI conocido como de San Vicente, pero próximamente va a haber una sala de asistencia integral también contra el pie diabético en San José, en el Centro de Rehabilitación Integral. Me trajeron para acá, para el CDI de la 57, muy malito, en una silla de ruedas. Entonces, bueno, aquí me encuentro muy bien, en el nombre de Jesucristo. Los doctores se han portado muy bien, mi medicina no me falta, mi pierna se ha salvado. Pues yo lo pensé, que mi pierna la iba a perder, mi pierna no. Cuando vengo para acá, me pusieron un tratamiento, medicina, estoy muy bien, tranquilo. Ahorita cuento con pierna nueva, porque va a quedar mejor que como estaba. ¡Suscríbete al canal!